Me siento con actitud y con juventud. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ya falta poco para la interna. ¿Cómo estás llegando? Bueno, nosotros con mucha movilidad, con mucho compromiso, visitando todos los pueblos, todas las ciudades, la verdad que con muchas ganas de cambiar, de aportar un gran hito de arena para la necesidad de terminar con estos 20 años de Unión por Córdoba. Y por supuesto que buscando e invitando a la gente que participe en la interna que va a ser el 17 de marzo, no solamente los afiliados, sino también todos los independientes que pueden votar. Bien, bueno, recién charlamos con Negri. ¿Ha habido algún saludo? ¿Se han saludado? ¿Han podido intercambiar palabras o está cortada la relación? No, hemos estado, nos saludamos, hemos estado charlando un rato cuando hemos estado observando el desfile de las distintas comparsas. Ah, bueno, bueno, perfecto. Entonces, respecto a... A ver, digo, ¿qué pensás que va a pasar si esta interna resulta desfavorable para vos? En la vida uno gana, uno pierde. La verdad, la mayoría de las veces uno pierde. Siempre noticia cuando gana, pero escuchaba una entrevista a Manu Ginobili y él decía eso, que en su vida él compitió mucho y la verdad que la NBA solamente ganó cinco campeonatos y perdió como 19. Bueno, evidentemente que si yo lo traslado a la actividad que yo realizo, si me toca perder, voy a acompañar, como lo he hecho siempre, desde mi lugar de militante o en este caso como presidente del partido. Bueno, un año bastante movido, podríamos decir, lo que fue enero, febrero, muy, mucho movimiento político. ¿Cómo ves acá los candidatos de acá? Estamos en la casa de Fernando Gasón y quien va a postularse como legislador por el departamento y tiene su adversario político a Juanjo Blangino, el joven Blangino por Unión por Córdoba. ¿Cómo los ves a los candidatos? Yo los veo muy bien. Fernando es un gran gestor, ha demostrado ser un muy buen intendente, ha cambiado a Montecristo. Creo que junto con Adelana Paranos, que es una dirigente muy comprometida, con mucho trabajo territorial, me parece que van a ser una muy buena representación del departamento Río Primero y nosotros lo vamos a necesitar porque yo a partir de diciembre cuando gobierne la provincia voy a tener que tener legisladores que me acompañen, así que va a estar muy bueno que así sea. Bueno, Ramón, te dejamos disfrutar, muchas gracias. Sabemos que ya he estado, ya estuviste por acá por el departamento recorriendo, has ido a Santa Rosa, nosotros somos locales y bien nuestro medio regional... Obispo Trejo, La Puerta, La Para. He estado en Santa Rosa, estuvimos con ustedes ahí charlando, por supuesto, y bueno, ahora Montecristo, voy a estar en Río Primero en los próximos días. Bien.